Únete al precio del fantasy, tu arma secreta en fantasy fútbol, rankings globales y posicionales para dominar tu fantasy draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, dynasty rankings para dominar tus ligas por años y chat de telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da click al link en este episodio para suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Y antes de hablar de eso quisiera que nos siguieran en nuestra cuenta de TikTok y que nos siguieran también y activar la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube. Las dos cuentas están creciendo, las dos son importantes, son distintos tipos de video. En TikTok los hacemos todos de menos de un minuto, en YouTube los hacemos un poquito más elaborados, lógicamente, pero quiero verlos en los dos. Ahí yo sé que tenemos a miles de escuchas en todo el mundo. Échenos la mano, síganos en Cuartigol YouTube y síganos también en Cuartigol Twitter. Ahora sí, pasemos a los picks con Jaime Charran-Dieta. Picks por supuesto que se publican en Grupo Reforma. Cardinals que estarán visitando a los Osos de Chicago con un over-under de 42.5 y unos Cardinals que son favoritos por más de un touchdown. 7.5. Regresa Calder Murray, sigue en duda el regreso de DeAndre Hawkins, de hecho parece que no estaría participando en este partido, lo cual será ya más de un mes de ausencia, pero considero que Arizona tiene el ataque y la defensa suficiente para ganar y cubrir la línea a domicilio. Estos Osos de Chicago no son lo mismo en defensa desde que perdieron a Kilo Mack. Y aunque Justin Fields ha mejorado como mariscal de campo en actuaciones recientes, no me parece que esté en condiciones para pelearle todavía en un tiroteo, en un 2x2, a Calder Murray con dos años más de experiencia y con, por supuesto, todo ese arsenal poderoso que tienen los Arizona Cardinals. Creo que Cardinals podrá establecer el juego terrestre con James Conner, creo que Justin Fields será capturado dos o tres veces en este partido y creo que en líneas generales Cardinals nos recordará porque es uno de los grandes favoritos a llevarse el Super Bowl. Mi pick es Cardinals y el de Jaime Chao Randieta también. Pasamos a nuestro siguiente duelo, las Águilas de Filadelfia visitando a los Jets de Nueva York con un over-under de 45. Las Águilas favoritas por un touchdown a domicilio después del exabrupto, de esa actuación patética que tuvieron contra los gigantes de Nueva York. Pero vamos, tampoco es que crea demasiado en esta versión de los Jets. Le ganaron a los Houston Texans pero lo hicieron de forma muy paupérrima. Algo mejorado Zach Wilson pero no mucho. Sobre todo me parece que las entrajes de balón siguen siendo su talón de Aquiles. Yo me voy a ir con las Águilas de Filadelfia. Creo que a pesar de estar a domicilio podrán esta vez establecer su juego terrestre. Y sobre todo me parece que se irán alejando cada vez más de Jalen Rager quien tristemente en colegial me pareció un receptor muy talentoso. Pero que la NFL y sobre todo en este partido pasado contra los Jets de Nueva York cometió dos pases no atrapados. Dos pases que soltó y que uno de ellos por supuesto terminó en intercepción y prácticamente líquido el encuentro. Entonces yo veo mucho ataque terrestre con Miles Sanders sobre todo también con Boston Scott y seguir buscando por aire a Devonta Smith. Hay que presionar, hay que mandar blitzes a Zach Wilson. No ha demostrado a lo largo de esta temporada que pueda resolverlos. ¿Qué puede hacer Jets? Pues bueno lo mismo tratar de establecer el juego terrestre. Vimos un comité a tres bandas sobre todo liderado por Tevin Coleman pero también con participación de Ty Johnson. Por supuesto ya Elijah Moore convirtió en el receptor número uno del equipo pero creo que Águilas tiene suficiente para ganar y cubrir. No es de mis apuestas favoritas. Un touchdown a domicilio es mucho sobre todo para un equipo tan intermitente, tan errático como Eagles pero obligado a tomar un lado. Me voy con las Águilas y parece que Jaime hincha o Randieta se va por el upset. Él no cree que Eagles pueda ganar a domicilio, él cree que Jets va a dar la sorpresa. Así que ahí tenemos la primera diferencia de semana 13. Pasamos a los Colts que son favoritos por 10 puntos contra los Houston Texans. Over under de 44 y medio. Yo no creo en adita en estos Houston Texans. Yo creo que Jonathan Taylor les puede hacer lo que quiera por aire y por tierra. Carson Wentz no viene jugando mal. Es cierto, tuvo 3 entregas de balón, 3 intercepciones contra los Bucaneros en aquella segunda mitad. Pero creo que si Colts regresa a sus bases, que es correr bien y a partir de ahí elaborar el juego aéreo, el play y action, deben de ganar con muchísima comodidad. Le sumamos una buena defensa de los Colts y también enfrentarse a un competitivo Terrell Taylor por momentos. Pero le falta mucho equipo para estar a la altura de lo que los Colts representan en las últimas semanas. Denme a los Colts, démelos para cubrir la línea. Jaime Charrondieta también se va con los Colts. Y luego pasamos a este juegazo, para mí el juego de la semana. Chargers visitando a los Cincinnati Bengals. Bengals local y favorito por 3 puntos. Y tenemos un over under de 50. Se esperan buenos puntos de ambos lados. Pero para mí con Chargers la fórmula ya está muy obvia y muy cantada. Y lo he gritado a todo pulmón en todos los espacios que he tenido esta temporada. Si quieres correr, le puedes correr a Chargers. Punto. Y pocos corredores en estos momentos están tan consagrados y tan preparados para correr como lo es Joe Mixon. Que viene anotando múltiples touchdowns desde hace ya muchas semanas. Que viene de correrle para más de 100 yardas a los mismísimos Paper Steelers. Tenía casi 100 yardas en la primera mitad. Y entonces creo que Chargers no ha podido resolver esa línea defensiva y sobre todo esa presión terrestre. Y creo que no lo hará esta temporada. Creo que a partir de ahí Cincinnati podrá ir construyendo un partido inteligente. Con un Joe Burrow que puntualmente aparece con T. Higgins y Jamar Chase. Muchos cuestionan, bueno, ¿por qué ya no vemos tanta explosividad de Jamar Chase? No es que sea menos explosivo. El tema es que ya le están dedicando más atención defensiva. Y entonces T. Higgins es el que se ve favorecido. Por contra, vamos a necesitar mucho de Mike Williams. Vamos a necesitar mucho de Keenan Allen. Vamos a necesitar muchísimo de Austin Eckler. Yo veo a los Chargers tratando de remontar un partido. Pero a domicilio quedándose cortos. Quedándose con las ganas. Me parecen dos buenos equipos. Cada uno con sus correspondientes debilidades. Pero Cincinnati en estos momentos es un roster. Me parece un nivel más talentoso. Sobre todo en su línea defensiva. Ahora generan muy buena presión. Y con Sam Hubbard y con Trey Hendrickson. Pero además me parece que el juego terrestre encaja perfectamente con la debilidad que tienen los Chargers. Y por contra, la defensiva de Cincinnati no presenta una vulnerabilidad fácilmente explotable para Chargers. Entonces creo que la vida de Joe Burrow será más sencilla que la de Justin Hubbard en este partido. Y por eso me voy con Cincinnati. Camicharrandieta, a pesar de ser fan de los Chargers, dice Bengals se lleva el partido. Pasamos a los bucaneros que visitan a los Atlanta Falcons. Bucaneros por 10.5. Su favorito over under de 50 y medio. Yo creo que aquí se va a las altas. Pero creo que Falcons va a contribuir muy poquito en ese apartado. Posiblemente este juego sea el duelo entre el mejor y el peor equipo de la NFL. Por lo menos por una métrica que se llama DVOA. Que te hace un ajuste según jugadas y demás y la importancia de cada snap. Pues bueno, en esa métrica los bucaneros aparecen número 1. Los Falcons aparecen número 32. Son muchos puntos. Es a domicilio. Es un juego divisional. Y no me importa. Creo que Lerner Funnel los come por tierra. Creo que Mike Evans y Chris Godwin y el que quieran por aire también les pega. Rob Gronkowski ya está listo para seguir participando y dominando. Creo que Tom Brady va a tener una fiesta ante los Atlanta Falcons. Y Jaime Charrandieta, por supuesto, está de acuerdo. Seguimos con los gigantes de Nueva York que visitan a los Miami Dolphins. Dolphins favorito por 6.5. Over under de 39.5. Uno de los over under más bajos de toda la semana. Si no, el más bajo. Aquí el tema, por supuesto. Que no jugará Daniel Jones. No se recupera una lesión de cuello. Y entonces veremos a Mike Lennon bajo centro. Esto le resta bastantes posibilidades a la explosividad aérea de los gigantes de Nueva York. Siguen con St. Juan Barkley. No juega Sterling Shepard. Está todavía ahí cuestionable que Deary Stoney. Kenny Golad puede ser la amenaza importante. Pero creo que los gigantes están en un momento dulce. Con muy buena defensiva. Con muy buena capacidad para presionar a Mariscales de campo. Y sobre todo para presionar a un coreback que tiene nula movilidad como lo es Mike Lennon. Me gustan los Dolphins para ganar. Me gustan los Dolphins para cubrir. Y me gusta este partido para que Mike Lennon se lleve unas cuatro capturas. Y para que el novato, por supuesto, Jalen Waddle, siga explotando y compenetrándose con Tua Tango Bailoa. Entonces denme a los Dolphins para ganar y para cubrir. Y aquí Jaime está de acuerdo. A pesar de que al grupo Reforma le mandó que ganaba Giants. Eso lo hizo esperando que jugara Daniel Jones. Cambio de coreback igual a cambio de pick. Jaime nos dice que él también va con los Delfines. Pasamos a los Vikings que visitan a los Detroit Lions. Vikings favorito por siete puntos y medio. ¿Qué esperar de estos Lions? Cero victorias, diez derrotas, un empate. Cero gusto, cero ganas de vivir. Estos ya no son el equipo peleonero de hace varias semanas. Es un duelo divisional. Eso es lo poquito a lo que pueda aferrarse Lions en estos momentos. Para pensar en un upset que sería tremendo en estas alturas de la temporada. Y que dejaría muy tocada las posibilidades de Vikings para entrar a playoffs. Pero no juega D'Andre Swift. Veremos a Jamal Williams. Es un buen corredor, pero no es Swift. No es el atleta que representa de Andres Swift. Hay que ver con los Lions si Josh Reynolds se sigue consolidando como el receptor número uno. Este que estuvo en los Rams y que fue cortado por Titans. Tuvo ya una oportunidad con Jared Goff y lo hizo de forma bastante bien en semana 12. Pero necesitas mucho más para competirle a este ataque y a esta defensiva también de los vikingos. Veo mejor a Vikings en prácticamente todas sus líneas. Incluyendo Coacheo. Denme a los vikings a domicilio para ganar este partido. A pesar de que no tendrán a Dalvin Cook. No importa. Va a estar Alexander Mattison. Y generalmente igual a la producción de Dalvin Cook. Entonces no veo ahí que baje de peldaño la ofensiva. Y parece que Jaime, hincha o randieta, tampoco. Él nos dice. Gana Vikings. Y estoy seguro que también se iría con Vikings para cubrir la línea. Pasamos entonces a los Jaguars que visitan a Los Ángeles Rams. Línea envenenada. Rams favorito por 13 puntos. Y me pregunto yo. ¿Qué han hecho los Rams en el último mes y cacho para ser favoritos por 13 puntos? La realidad es que nada. No han hecho absolutamente nada para ser favoritos por 13 puntos. El tema aquí es que el rival está sumamente a modo. Jaguars también no ha hecho absolutamente nada para no ser desfavorecido en apuestas por 13 puntos. Matthew Stafford está herido. La defensiva no es la del año pasado. Están extrañando muchísimo a Brandon Staley. El esquema no está funcionando. Permiten más yardas por aire. Permiten más yardas por tierra. Les cuesta más para llegar a presionar al coreback. También me parece que la línea de Rams está quedando evidenciada en jugadas de pase. Si corrieran un poco más, seguramente les iría mejor. Pero parece tan emocionado Sean McVay con su nuevo juguetito llamado Matthew Stafford. Que se le olvida que hay jugadas sencillas a las que le podemos apostar. Jugadas fáciles que le podemos dar a Matthew Stafford para que no tenga que ser siempre él haciendo magia con 3, 4, 5 receptores abiertos. Hablo de play action. Hablo de pasos pantalla. Hablo de muchas jugadas que de pronto utilizaba Sean McVay con Jared Goff. Y que parece que quedó tan asqueado de ellas que ya no las quiero utilizar con Matthew Stafford. Pues bueno, eso funcionó en la primera mitad de temporada. No está funcionando en la segunda. Me parece que Sean McVay es de los head coaches que desgraciadamente ajusta menos a lo largo de lo que va avanzando la temporada. Entonces empieza a ser descifrado por las defensivas rivales. Esa tendencia la ha tenido muy marcada desde hace ya varias temporadas. Entonces me parece que este juego está muy a modo para que Sean McVay empiece a experimentar. Para que gane, para que el equipo recupere un poco el ánimo. Y creo, tengo que tomar a Rams para cubrir esta línea. No me sorprendía absolutamente nada que Jaguars lo dejara más apretado al partido. Pero a qué me aferro con Jaguars. Qué elementos me han dado para pensar que pueden hacer un upset de este calibre. El juego que le ganaron a los Buffalo Bills fue por marcador de 9-6. Y no esperaría que algo así se repitiera en este duelo. Entonces voy con los Rams para ganar y así muy a regañadientes voy con Rams para cubrir. Jaime también se va con los Rams. Washington visita a los Raiders. Qué pensar de estos Raiders, ¿no? Cuando deben de ganar pierden, cuando deben de perder ganan. Muy difícil, muy difícil tomarle el pulso a este equipo. Y por contra un Washington Football Team que ha venido mejorando en semanas recientes. Empieza a ser peligrosa la defensiva, empieza a ser peligroso. Antonio Gibson no va a jugar McKissick, este corredor número 2 que atrapa muchos pases. Podríamos ver ahí a Jared Patterson, el novato más involucrado en el backfield. Pero yo creo que casi todo el ataque terrestre será para Antonio Gibson. También me está gustando lo que está haciendo Taylor Haneke en el último mes. Creo que está para el 2x2 contra Derek Carr y compañía. Quienes tienen un buen pass rush. Sus receptores son bastante promedios. Pero creo que en defensiva y en la secundaria van a quedar bastante a deber. Entonces, a pesar de que en el video de los picks de TikTok. Y ya síganos en TikTok, por favor. Tome a Raiders en este momento. Estoy cambiando de decisión. Estoy diciendo, creo que Washington por su juego terrestre. Y por lo valiente que ha sido Taylor Haneke a lo largo de la campaña. Se llevará este resultado. Jaime también se va por el upset. Dice, Washington gana a pesar de que está desfavorecido en las apuestas por un punto. Luego tenemos a Baltimore que visita a Steelers. Baltimore favorito por 4 puntos y medio. Líder de la AFC, pero con muchas dudas. En realidad, pese a ellas, creo que Steelers ya se desfondó. Ya no tienen forma, ni fondo, ni nada. Deontay Johnson te sigue atrapando tus 13, 14 pases por partido. Pero Chase Claypool se vio errático la semana pasada. Y ya no hablemos de Big Ben que la pagó y en grande. Contra los Cincinnati Bengals que les metieron la paliza de su vida. Voy a tomar a Ravens. Creo que con lo que tienen les alcanza. Este equipo de Steelers va a tener a TJ Watt. Acaba de ser dado de alta de la lista de COVID-19. Pero hasta ahí. Yo creo que puede estar apretadito uno o dos cuartos. Y en la segunda mitad la Mark Jackson pone la diferencia. Entonces, Ravens para ganar. Ravens para cubrir. Y el Moneyline de Jaime también dice, gana Baltimore. Pasamos entonces a los 49ers que visitarán a los Seattle Seahawks. Un partido que favorece de forma importante a San Francisco. Tres puntos y medio. Me basta. Me basta el juego terrestre de la I.J. Mitchell y compañía para correrle con ganas y con éxito a estos Seahawks. Sinceramente, este año no sirven para nada. Russell Wilson no sube bien. DK Metcalf está más intermitente para mal que nunca. Tyler Lockett puntualmente nos ayuda. No hay juego terrestre. La línea ofensiva no protege a nadie. La defensa no cubre nada. Es muy mal momento para Seahawks. Muy mal momento para que Seahawks se esté enfrentando a 49ers. Es duelo divisional. Russell Wilson suele jugar bien contra San Francisco. Pero creo que este juego será la excepción. Denme a San Francisco y creo que ganan a domicilio por más de cuatro puntos. Si nos dice Jaime, yo también. Él también cree que San Francisco se lleva el resultado. Y entonces llegamos al Sunday Night Football entre los Broncos y los Chiefs. El Chiefs favorito por nueve puntos y medio. Una línea muy importante ciertamente porque Chiefs no ha estado mostrando ese nivel de antaño. No por lo menos en otras jornadas. Al inicio de la temporada se había visto tan fuerte como para pensar que le gana cualquier equipo por diez puntos. Pero su defensiva ya está carburando. Ya está deteniendo a los rivales a menos de 20 puntos. La ofensiva todavía no está al nivel que le conocimos en otros años. Y si se dan cuenta en las derrotas, siempre ha estado desaparecido Tarek Hill. Ni más de 100 yardas ni touchdown en esos partidos. Entonces la clave ofensivamente hablando es muy clara. Vamos dándole el balón a Tarek Hill. Y que puntualmente podamos apoyarnos en Travis Kelsey. Quizás en Clyde Edwards-Hiller como corredor. O incluso en Barron Pringle que ya parece consolidado como el receptor número dos del equipo. Sus naps han ido creciendo en semanas recientes. 50% los naps. Luego 60 y tantos por ciento los naps. Ya desplazó a Nicole Hartman. No se sabe nada de Josh Gordon. Entonces vamos con Barron Pringle como si hubieran flex ahí en ligas de fantasy fútbol. Si estamos relativamente desesperados. Tiene una buena secundaria Broncos. Pero creo que Patrick Mounds se irá y seguirá entonándose a lo largo de la temporada. Puede ser el antídoto o contrarrestar ese poderío en la secundaria que tienen los Broncos. Denme a los Chiefs para ganar. Pero son muchos puntos. La verdad sí me cuesta darse. Los tengo que tomar a Broncos aquí para cubrir. Con Jaime nos dice gana Chiefs. Y no creo que tenga muchas dudas al respecto. Y así llegamos al Monday Night Football. Otro partidazo y creo que va a ser un duelo muy defensivo. Entre los Patriots y los Buffalo Bills. Bills es local y es favorito por 3 puntos. Over Under de 42. Y creo que se va a dar las bajas. Y Jaime me dijo que él también. Estamos viendo un partido sumamente defensivo. Con los elementos, con el clima siendo un factor importante. Y si esto es cierto. Creo que Patriotas tiene la de ganar. Buffalo Bills ha sido un equipo muy finito esta temporada. Es un equipo que no sabe correr. No tiene con quien correr. Matt Breda puntualmente ha estado apareciendo en semanas recientes. Pero Matt Breda es un jugador que mide como mi meñique. Matt Breda no es un jugador que te pueda dar 25 toques de balón. Porque se te va a romper. Ni es alguien que puede estar corriendo todo el tiempo a estamparse contra los tacklers. Por contra, creo que los corredores de los Patriotas sí pueden hacer eso. Creo que la línea ofensiva de los Patriotas sí pueden imponerse de esa manera. Y creo que la línea defensiva de los Patriotas también puede dominar. Y creo que va a dominar en las trincheras. Esto obligará a ellos a pasar mucho. Y ahí es donde caen en la trampa de la secundaria que tienen los Patriotas en estos momentos. Tienen los Patriotas la secundaria suficiente. Sobre todo con J.C. Jackson para jugarle a Pressman Coverage 1 a 1. A cada uno de los receptores que vaya mandando Bills. Y que por supuesto Sean McDermott mande al ataque. Puedo ver un Stephon Diggs contra J.C. Jackson. Y creo que J.C. Jackson va mejor esta temporada. Debería ganar ese partido. Ese duelo. Dawson Knox, quizás el Titan de los Bills podría ser ese factor X. Pero contra Kyle Duggar también podría ser contrarrestado. Vimos a Kyle Pitts con The Falcons contra Kyle Duggar. Y Duggar fue el que le ganó la partida. Entonces veo un juego apretado. Un juego cerrado. Un juego emocionante. Un juego puntualmente con errores increíbles en zonas peligrosas del campo. Creo que gana Patriots. Creo que la sorpresa se cumple. Y que Patriots en estos momentos es mejor equipo que los Buffalo Bills. Estoy abierto a equivocarme. Pero lo que han hecho a lo largo de la temporada me dice que Patriotas es un equipo más físico. Más imponente. Mejor entrenado en estos momentos. Y mejor compenetrado también. Dependerá por supuesto de cómo pueda jugar McJones. Cómo pueda resolver esta maraña. Esta crucijada que tienen los Buffalo Bills en defensiva. Porque Sean McDermott tampoco es que le vaya a poner las cosas muy sencillas. Pero creo que McJones cumplirá. Y creo que el juego terrestre de los Patriots será la diferencia en este partido. Denme a los Patriots para ganar. Jaime dice no. Los Bills defenderán su casa. Así que vemos quién tiene razón. Pero a mí lo que me interesa saber, damas y caballeros, es qué opinan ustedes. Qué equipos ganarán esta semana 13. Quiénes son los contendientes. Quiénes son los pretendientes. Háganlo saber en la casilla de comentarios. Suscríbanse a este su canal de YouTube. Y activen la campanita de notificaciones. También síganos en TikTok. Es en serio. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Cuartigol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!